Volvimos Hola amigos, aquí nuevamente los saluda a su amigo Pedro Miranda Nuevamente les doy la bienvenida a un nuevo video Y pues hoy quiero compartir con ustedes una visita que vamos a hacer al Salto de Tequendama Una parte cercana a Bogotá que tiene una historia bastante interesante Que quiero compartir con ustedes el día de hoy Así que no siendo más, acompáñenme a vivir esa experiencia Así que, vámonos Listo, hemos llegado al Salto de Tequendama Aquí encuentran ustedes la parte inferior Pues atrás, el hotel, la cascada al fondo Les voy a mostrar varias partes de la cascada Vamos a entrar al hotel Bueno, si nos dejan Para que puedan mirar cómo funciona Cuál es su historia Entonces, vámonos ¡Vamos! 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 El Salto de Tequendama El Salto de Tequendama es una cascada natural de Colombia Que era el hotel anteriormente porque se convirtió en un museo Entonces pueden entrar, cuesta 8 mil pesos la entrada Y hacer recorrido Entonces vamos a ver si lo queda grabar Y vamos a revisar qué encontramos por dentro ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo creen ustedes que duró el Salto de Tequendama como el más alto del mundo? ¿Pero hay unos más alto? ¿Hay unos más altos? Sí, claro No sé Las cargantas Los que no son los más altos Pero ese no es alto El Salto de Tequendama tiene casi un kilómetro Ese es el más alto del mundo ¿Pero por qué decían que el Salto era el más alto? Porque no habría encontrado los otros Por eso les decían que era muy cerquita Aquí está muy cerquita de la ciudad Entonces los extranjeros antes decían Vamos a Colombia A Bogotá Si nos queda tiempo Después de visitar el Salto de Tequendama Nos vamos a Bogotá El Hotel El Salto abre sus puertas en 1928 El arquitecto de esta época construyó un escudo de Bogotá en su entrada Y era un lujoso hospedaje con un mirador hacia la catarata Que hoy en día se convirtió en un museo luego de estar años cerrado y abandonado Adicional a esto Ha sido escenario de suicidios por parte de hombres y mujeres desde comienzos del siglo XX Bueno, y estamos aquí frente a El Salto Como ustedes verán es espectacular Pero es algo que ustedes deben visitar y conocer porque es parte de la historia de Bogotá Y pues como tal el país Esta era la parte del ascensor Y por eso era turístico también Ustedes observan unos pedazos de varilla, ¿cierto? Era porque por medio de poleras las personas bajaban, llevaban sus ollas, pescaban, se bañaban, la pasaban en el grato de los caminos y llevaban en el grato de los caminos. Y listo amigos, terminamos la visita aquí al Shattuaya Kendama Hay mucha historia que pueden aprender de todo lo que significa y toda la historia que hay detrás de este gran punto muy cercano a Bogotá Entonces espero que hayan disfrutado este video, se animen a visitarlo, cuéntenme si ya lo visitaron, que les pareció, que les pareció el tema del hotel, el tema como tal de la cascada, todo lo que encuentran al interior de este lugar Como siempre les di gracias por haberme acompañado en esta aventura y ya saben que nos vemos en la próxima, así que adiós Adiós